Hola, bienvenidos a Escépticos en el PAP de Madrid, que como sabéis organiza ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Si alguien no nos conoce y ha venido solo para ver a Sergio, hay folletitos por aquí que podéis llevarlos. Sergio, lo voy a presentar, pero bueno, me imagino que muchos lo conocéis porque habéis estado muchos en Naukas donde da muchas charlas, charlas en otros sitios, habréis leído sus dos libros fantásticos que relaten a la física y la agencia de ficción, su blog, el T3TRECOM, su blog anterior. Pero si acaso alguien no le conoce, os diréis que es doctor en física, es profesor de física en distintas carreras en la Universidad de Oviedo. También se dedica a la simulación computacional de materiales de interés en reactores nucleares de fusión como ITER. Cosa horrible. Se le ocurrió hacer una asignatura fantástica que se llamaba física de la ciencia ficción, ya que sus alumnos supongo que saldrían encantados. Si alguno ha traído alguno de sus libros para ser un firme que se espere a luego. Y ya sabéis que divulga de muchas formas, no solo da charlas como esta que ha tenido la amabilidad de darnos viniendo desde Asturias, sino que también colabora con distintos medios como la web Nauka que tiene. Recibió el premio Tesla en el año 2013 y es vicepresidente de la Asociación de Divulgación Científica de Asturias. Y ya con todo esto, os dejo. Gracias, gracias. Seguro que al final no vais a poder ir tanto ya veréis. Bueno, la verdad es que cuando me propusieron esta charla, fue una enzerrona total. Ya sabéis que Twitter sirve para estas cosas, además de para insultar. Pues esto empezó ya en septiembre. No sé si está por aquí el culpable de ello. Santiago, que no sé si anda por aquí. Santiago no. Santiago también estaba en el ajo. Y al final no sé qué empezaron. Empezó de broma la cosa y al final acabó en este. Pues vais a arrepentirse. Entonces, no sabía muy bien de qué hablar, ¿no? Como es escépticos en el pub, pues, y la única cosa que yo sé, al final del corteo, porque yo no sé de homeopatía ni de todas estas cosas. Que sois los escépticos, sois muy dados a hablar de la homeopatía. Digo, yo tengo que hablar de algo que esté relacionado con lo que yo hago, con las tonterías que yo hago, ¿no? Y lo más cerca a lo que vi fueron los alienígenas. Entonces, digo yo, pero bueno, siempre que lees algún libro o ves algún programa de estos de escepticismo, que sabéis que no los hay, si lo habéis visto alguna vez, pues el tema de la vida alienígena, de la vida extraterrestre, el tema de los hombres grises, ¿no? Siempre se trata desde un punto de vista más relacionado con la psiquiatría, con la psicología, con ventas y cosas, ¿no? Que son unas ciencias un poco raras. No saben mucho de física. Y entonces, digo yo, yo tengo que hablarles de esto, pero un poco desde, pues desde mi punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de un físico. Y un físico que a lo mejor, pues como yo, que no es, un físico mediocre, ¿no? Yo soy un tío mediocre. Es que para ser escéptico no hace falta ser nada brillante. Con que seas un tipo normal y tengas dos dedos de frente, yo creo que con eso va a que chutar. Entonces, digo, bueno, pues no les voy a hablar de esto en el plan ni homo psicológico, ni psiquiátrico, ni de obsesgos, ni de efectos de la mente, ni nada, porque yo además de eso no tengo ni idea. Yo voy a hablarles un poquito de, vale, voy a hablarles de alienígenas, voy a hablarles de extraterrestres, de un posible contacto con estos seres, ¿no? Si es que existieran. Que yo creo que existen, y os lo quiero dejar claro desde el principio, ¿vale? Pero fijaos la palabra que pongo delante, creer. Es una creencia. No está basada en nada. De hecho, no sabemos nada de la vida alienígena. No tenemos ni puta idea. Sin ser claro. No tenemos ni idea, porque no la hemos visto nunca. Y no hay constancia de ella. Ni siquiera en nuestro propio sistema solar, que lo tenemos aquí al lado. Pues ¿cómo va a venir de otra estrella o de otra galaxia? Si eso es mucho más difícil. Bueno, voy a poneros a lo largo de la charla algunos de los, digamos, de las pegas o de las dificultades, de los problemas que tendría que superar un hipotérsico ser extraterrestre para venir hasta aquí, a visitarnos, ¿vale? No físicamente tampoco, de forma necesaria, sino cómo podríamos comunicarnos con otros seres de otras estrellas o de otras galaxias, ¿vale? O ellos con nosotros también. Al final da igual que tú te comuniques con él o él contigo. ¿No nos vamos a entender? Bueno, he querido poner esta presentación, esta imagen, porque es la que utilizó Inma para hacer publicidad del evento, ¿no? Y con ella lo que quiero decir es que, sí, están muy bien las aducciones y estas cosas, pero hay que meter un poquito de física en ellas, ¿vale? No solo es imaginación, no solo es lo de I want to believe, ¿no? Que decían los expedientes X, sino que hay que meter un poquito de física. Todas estas ecuaciones que os he puesto solo cuatro para que no marcharen ya con la primera transparencia, pues van a aparecer a lo largo de la charla, ¿vale? Solo las pongo aquí y luego os las iré soltando por ahí así, como quien no quiere, para que, ¿eh? Como cuando le ponen el supositorio cuando eres niño, igual, ¿vale? Bueno. La paradoja de Fermi. Yo no sé si habéis oído alguna vez hablar de la paradoja de Fermi. Fermi, sabéis que fue un premio Nobel de Física que trabajó en el proyecto Manhattan, entre otras cosas, y tenía una habilidad enorme para resolver lo que llamamos hoy en día problemas de Fermi o problemas de servilleta. ¿Por qué se llamaban problemas de servilleta? Porque el tío era capaz de resolverles una servilleta en un bar, ¿vale? Estos no tenían escépticos en el bar, pero los bares les molaban igual. Bueno, pues entonces en una reunión, en el año 1950, tenía una reunión con sus colegas, ¿vale? Y una, mientras charlaban, se les ocurrió lo siguiente. Dicen, vamos a ver, si realmente hay tantas civilizaciones extraterrestres, ¿cómo es que todavía no hemos establecido contacto con ellas, no? ¿Cómo es posible esto? Si todo el mundo habla de que aquí hay platillos volantes, de que se ven naves extraterrestres continuamente, ¿cómo es posible que el universo esté lleno de vida inteligente, no terrícola, y no tengamos experiencia, o por lo menos demostrado, ¿vale? Pues eso es lo que se llama hoy en día la paradoja de Fermi. ¿Por qué no hemos establecido ningún tipo de comunicación con estos seres, ¿no? Bueno, la charla va a ir sobre la paradoja de Fermi, ¿vale? Pero no sobre la paradoja, sino sobre sus soluciones. ¿Cuáles son las soluciones a esta paradoja? Es decir, ¿cómo puedo explicar yo esa aparente ausencia de evidencia de comunicación con otras civilizaciones extraterrestres? ¿De acuerdo? Bueno, si una vez que tenemos eso claro, intentamos ir proponiendo distintas soluciones, y ahí no os hacéis idea de la cantidad de soluciones distintas a la paradoja de Fermi que se han propuesto desde 1950. Yo tengo un libro en casa, que siempre lo releo de vez en cuando, que se titula 75 soluciones a la paradoja de Fermi, ¿vale? 75, y seguro que hay muchas más. Pero esas 75 son todas, o muchas de ellas, bastante razonables, ¿de acuerdo? No simplemente el libro se limita a enumerarlas, sino que las discute desde un punto de vista científico, ya sea desde la biología, desde la física, desde la química, etc. ¿Vale? Yo me voy a centrar únicamente en la física, ¿de acuerdo? Porque no soy ni biólogo, ni psicólogo, ni ninguna de estas otras cosas. Pero voy a ir desgranando algunas de esas soluciones a la paradoja de Fermi y discutiéndolas un poquito, ¿vale? Porque es un tema que se presta mucho más al debate que a la exposición de un tío mediocre como yo, que ya de aquí os cascadrones, ¿vale? No. Me gusta más que preguntéis. Eso sí, me vais a aguantar una hora. Porque yo siempre digo estas cosas, pero luego me encanta lucirme y estar aquí echándome el pesto, o el posto, o lo que sea. Bueno, algunas de esas soluciones son más razonables que otras. Yo he elegido mis favoritas, ¿vale? Entre mis, las que yo considero más, digamos, con más fundamento. Porque las hay que son bastante, digamos, más discutibles, ¿no? Son un poco más flojas, desde el punto de vista de la física, sobre todo. Bueno, vamos a ver algunas soluciones. Vamos a buscarles, ¿vale? A ver si encontramos una puñetera media. Los que sois fans de Star Trek sabéis que una de las soluciones obvias es esta, ¿no? ¿Por qué no tenemos evidencia de ellos? Porque permanecen en el anonimato, ¿no? Simplemente no hay que interferir, no hay que rascar ni molestar demasiado. Normalmente esto suena muy bien, pero suele acabar así, ¿vale? Es un poco diferente, pero suele acabar así. Tú aterrizas en otro planeta y al final la primera vez que te la pasas por el foro y lo que te dedicas es a la flicha, como decimos en Asturias, a la juera, ¿vale? Ya sea con alienígenas o con lo que quieras. Bueno, otra de las soluciones, también bastante, digamos, de poco peso, es lo que se llama el zoológico, la hipótesis o el escenario del zoológico. Es decir, somos una especie de animales encerrados en un zoológico que es nuestro planeta y los alienígenas nos observan desde la distancia, ¿vale? Pero sin molestar demasiado, ¿de acuerdo? Bueno, se puede discutir, pero no lo voy a hacer. Otra es que los alienígenas son extraordinariamente holgazanes, ¿vale? Y entonces están en sus planetas y de ahí nos menean, ¿vale? Viven una realidad virtual, ya está. Con eso se conforman, como muchos jóvenes hoy en día. Entonces, si nosotros somos capaces de hacer eso, ¿por qué los alienígenas no van a ser igual? Dentro de esa vagancia ya hay cosas que se pueden discutir más que otras. Por ejemplo, ¿qué pasa si son tan holgazanes debido a que su tecnología está tan avanzada que les importa un comino dirigirse hacia otro mundo, hacia otro planeta, otra estrella, otra galaxia, porque son autosuficientes, ¿no? Pueden haberse construido una estructura como esta, una esfera de Dyson. No sé si sabéis lo que es una esfera de Dyson. Es una estructura esférica que se construye a partir de, digamos, materia de un sistema planetario, ¿no? Y lo que haces con ella es rodear completamente a la estrella madre de tu sistema solar y extraerle toda la energía posible. ¿De acuerdo? La esfera no tiene que ser cerrada ni maciza ni oculta completamente el Sol. Puede ser cerrada parcialmente con anillos, con estructuras, digamos, esféricas, pero no cerrada, no tiene que ser. Esto es un ejemplo de esfera de Dyson. Hay muchas modalidades, pero esta es una de ellas, ¿vale? Lo de siempre, cada paradoja, perdón, cada solución a la paradoja de Fermi tiene su discusión, obviamente. Sí que te puedes creer esto, y dices tú, vale, mira, son capaces de hacer esto, entonces dicen, ¿para qué vamos a ir a otro planeta a propagar nuestra civilización, ¿no? ¿Por qué vamos a colonizar la galaxia? No tenemos por qué hacerlo. Somos autosuficientes, con esto nos basta. ¿Vale? Eso es discutible, ¿de acuerdo? Porque, ¿qué pasa? Solo hay una civilización, esta parte, solo hay una. Y es opaca. Si hay cien, son todas pagas. A ninguna se le ocurre venir hasta aquí. ¿Vale? Es discutible. Y otra cosa es, ¿vale? Tienes una esfera de Dyson, pero es una esfera de Dyson, no es, digamos, una esfera opaca. Es decir, que si yo estoy desde fuera, puedo tener evidencias de la existencia de esa esfera de Dyson. ¿De acuerdo? Daros cuenta que al estar encerrando a la estrella, lo que está recibiendo esa esfera es radiación de la estrella, y por lo tanto esa esfera se está calentando. Tiene que llegar un momento en que alcance el equilibrio, y entonces empieza a emitir radiación ella misma. ¿Vale? Normalmente empieza a emitir radiación infrarroja, y esa radiación infrarroja tendríamos que ser capaces de detectarla con nuestros medios, con nuestra tecnología. Si esto no lo hemos hecho, es que probablemente no existan los alienígenas. Probablemente. ¿Vale? Todo lo que os voy a decir es probablemente. ¿De acuerdo? Aunque no lo repita todo el rato, tenéis que tener en cuenta que es así. ¿Vale? Es una explicación de por qué no hay otras civilizaciones, por qué no tenemos constancia de esas otras civilizaciones, pero eso no quiere decir que esa sea la explicación. ¿De acuerdo? De hecho, yo creo que la solución verdadera es una mezcla de varias. ¿Vale? No tienen por qué todos hacer lo mismo. Es una cosa bastante obvia y bastante razonable. Unos serán vagos, otros observarán estrictamente la primera directriz, y otros serán otras cosas. ¿Vale? Pero bueno, al final es que no tenemos constancia de ellos. Tenéis la solución fácil. La solución fácil es decir que no existen. Y ya está. Esa es la más fácil de todas. Pero claro, vuelves a encontrarte con la paradoja. Con el universo tan grande que tenemos, de verdad no hay nadie más que nosotros. Daros cuenta que esa solución sería muy triste. Desde el punto de vista, digamos, del pensamiento humano, ¿no? De lo que somos. O sea, que estamos aquí somos. Como decía Elia Rowey en contact, si esto es así, demasiado espacio desperdiciado, ¿no? El universo es muy grande. Bueno, ¿cómo nos podemos comunicar con estos seres? Porque la una cosa es que existan y otra es tener constancia de su existencia. Son cosas muy diferentes. Pueden existir y que no tengamos constancia de su existencia. Pero hay que saber por qué. ¿Qué posibilidades hay de establecer contacto con ellos? ¿Cómo se tiene que hacer? ¿Cómo se haría? Es más, ¿podríamos entenderlos si nos comunicáramos con ellos? ¿Qué pasa si los descubrimos? O ellos nos descubren a nosotros y nos ponemos el uno frente al otro y no sabemos qué coño decirnos. O si nos lo decimos, decir, joder, intenta hablar con un japonés y no sabes japonés. Dices, ¿qué me está contando? O me empieza a festicular o nada. Pero claro, los gestos llevan consigo una cultura detrás. Tenemos cultura de planeta Tierra. La cultura de otro planeta, de otra estrella, puede ser tan distinta a la nuestra que esto sea imposible completamente. ¿Vale? Pero ya me estáis saliendo de la física, ¿de acuerdo? Esto no es física. Esto es lingüística. ¿Vale? No es bien lingüística. Bueno, ah, perdón. Bueno, tienen distintas posibilidades para comunicarse. Dados cuenta que todo lo que voy a decir, lo podéis tumbar abajo rápidamente. ¿Vale? Porque yo voy a hablar aquí, hablar, 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 pero todo lo que voy a decir, al final puede dar una tontería a todo. ¿Por qué? Porque podemos estar muy limitados por nuestra propia imaginación. Que al final es el momento. Que no somos capaces de imaginar cómo serían. Podrían ser tan extraños que no utilizaran ninguna de las técnicas que hoy os voy a exponer aquí. Estas técnicas están ideadas por una mente humana. Y ellos no son humanos. ¿De acuerdo? Entonces a lo mejor ven todo esto y dicen. O se ríen o no lo ven con sentido. O dirán, tío, estás más atrasado, pero ¿cómo te vas a comunicar con esto? ¿Vale? Esto es un sistema de comunicación por ondas gravitacionales. Porque tenemos muchas posibilidades para comunicarnos. Dados cuenta que ahora con el último premio Nobel de física, cuando hemos detectado las ondas gravitacionales ya por fin, hemos abierto un nuevo campo en la física. ¿Vale? Pero ¿realmente tiene sentido que se comuniquen con ondas gravitacionales? Yo no le veo mucho el sentido, la verdad. Porque generar ondas gravitacionales es muy difícil. Muy difícil. Si os dais cuenta, ¿dónde hemos descubierto las ondas gravitacionales después de 100 años de que Einstein las predicera? Las hemos encontrado en fenómenos que ocurren en el universo extraordinariamente violentos. Colisión de estrellas de neutrones, fusión de agujeros negros. Eso implica una agitación del espacio-tiempo descomunal. ¿Van a desperdiciar la energía en eso, de verdad? ¿Sólo para generar ahí una onda gravitacional que nos llegue y nosotros la detectemos? Es más, si nos ha costado 100 años detectarlas, ¿merece la pena ese esfuerzo? Ya os digo, esto es una forma de pensar humana. ¿Vale? A lo mejor de ellos sí tiene mucho sentido. Para nosotros no, la verdad. La ciencia tiene que basarse en evidencias, en cosas contrastables, estables. Aunque tú las puedas imaginar, tienes que ser capaz de tener evidencias de ellas. No vale solo imaginar y proponer 50 millones de soluciones, pero que luego no se van para nada. ¿Vale? Bueno. También pueden comunicarse emitiendo haces de partículas. ¿Por qué no? ¿Eh? Es más fácil que hacerlo con ondas gravitacionales. Lo podemos hacer con neutrinos. ¿Por qué? Pues porque son unas partículas que son más fácilmente manejables que otras. Por ejemplo, imaginaos que se intentaban comunicar mandando rayos de electrones o de protones. ¿Vale? Los electrones y los protones son partículas fácilmente accesibles. Todos tenemos electrones y protones a nuestro alrededor. ¿Pero qué problema tienen? Que tienen carga eléctrica. Y si tienen carga eléctrica, uff, cualquier campo eléctrico magnético que se encuentre por el camino, por el espacio, por el viaje, os va a desviar. Y entonces ya no llevan donde tienen que llegar. ¿Vale? Si los están mandando a la Tierra y encuentran un campo magnético y empiezan a girar así y se van para no sé dónde, pues eso ya no llega aquí. Los neutrinos tienen la ventaja de que no tienen carga eléctrica. Y entonces son mucho más, son más difíciles de dirigir, pero no se desvían. ¿Vale? Tienen una pena. Que sabéis que también detectar neutrinos es extraordinariamente complicado. ¿Vale? Un neutrino puede atravesar millones de kilómetros antes de interaccionar con la materia. Y eso, a la hora de comunicarte con ello, pues es bastante, bastante, bastante discutible. Empezamos ahora mismo a construir telescopios de neutrinos todavía. ¿Vale? Claro, si ellos están mucho más avanzados que nosotros, dirán, bueno, mejor es que estos son capaces, igual que somos nosotros. Pero no. ¿Vale? Y luego está, digamos, la comunicación más obvia para nosotros. ¿Vale? Para nosotros, que es a través de ondas electromagnéticas. ¿Vale? Esta es la forma más habitual. ¿Eh? Pero ve qué pasa. Aquí tenéis una transparencia del espectro electromagnético. ¿Eh? Abarca todo esto en frecuencia y todo esto en energía. ¿Vale? Tenéis las varias frecuencias, las microondas, los infrarrojos, el visible, los ultravioletas, los rayos gamma, los rayos X, suaves, fuertes. ¿Qué frecuencia eligen? Es más, ¿cómo sabemos nosotros qué frecuencia han elegido? ¿Y en cuál observamos? Si ellos eligen las microondas y nosotros estamos escuchando por aquí, o al revés. Si ellos eligen estas y nosotros decidimos observar con antenas que sean capaces detectar estas, hay un problema aquí. Un problema bólogo. Aparte que todas las frecuencias no son igual de buenas. ¿Eh? Por ejemplo, si uno coge frecuencias entre, entre, entre 1 y 10 gigahercios, por ejemplo, ¿vale? Que también cae en el rando de las microondas, de las radiofrecuencias, entre 1 y 10 gigahercios, hay problemas porque en unos casos es ruidosa la galaxia, y en otros casos es ruidosa la atmósfera, ¿vale? Entonces, por debajo de una cierta frecuencia tenemos ruido galáctico, y por encima de otra cierta frecuencia tenemos ruido de nuestra propia atmósfera. Entonces, parece que el rango al final se va estrechando, pero, fijaos, aunque se estreche entre 1 y 10 gigahercios, ahí sigue habiendo un montón de frecuencias. ¿Cuál es la buena? ¿Vale? Al principio, los primeros mensajes que envió SETI, Frank Drake en su época, o Connie Morris, o aquella gente que empezaron con el proyecto SETI en los años 60, se decidieron por las microondas, por las ondas de radio, ¿vale? Pero era simplemente porque no disponían de la tecnología necesaria para hacerlo en otras velocidades de onda, en otras frecuencias. No podían. ¿Vale? Hoy en día, SETI parece que no va por ahí. Hay gente que piensa que sí, pero hay gente dentro del propio SETI que piensa que no. Que hay que utilizar las frecuencias ópticas. Hay que comunicarse en el visible. ¿Vale? O incluso al principio, la idea principal, digamos, la idea original de SETI era comunicarse en la región de los rayos gamma. ¿Eh? Porque los rayos gamma tienen un gran poder de penetración y pueden llegar fácilmente a donde tú quieres. ¿Eh? Son lo suficientemente energéticos como para atravesar todo lo que pillan por delante. Sin embargo, hay frecuencias que en microondas también son bastante adecuadas. ¿Eh? Sobre todo entre 1,4 GHz, 1,6 por ahí, es donde hay unos ciertos huecos, digamos, en los que nuestra atmósfera deja de ser ruidosa. Es lo que se llama el agujero del agua. ¿Vale? Se llama el agujero del agua porque entre estas dos frecuencias están las frecuencias de emisión del hidrógeno y del radical OH. Que fijaos que el H y el OH tienen mucha importancia a la hora de la formación del agua. ¿Vale? Entonces, eso se conoce como el agujero del agua. Bueno, pues las primeras señales que hemos utilizado caen en esa región tan estrechita. No hemos escuchado nada ni hemos sido capaces de obtener respuesta alguna hasta el momento. ¿Vale? Sabéis que también nuestras ondas electromagnéticas viajan por el espacio simplemente porque emitimos programas de radio y programas de televisión. Entonces, desde los años 50, eso está viajando por el espacio en todas direcciones. ¿Vale? Entonces, vete a saber dónde cae. Daros cuenta que si eso llevamos 70 años haciéndolo y las ondas electromagnéticas se propagan a la velocidad de la luz, no pueden haber ido más allá de 70 años luz. Con lo cual, si no tienes una civilización extraterrestre más cerca que eso, no ha podido llegar a ninguna. ¿Vale? Es decir, esto forma parte de otra de las soluciones que se ponen en la braza de Fermín. Es que llevamos muy poco tiempo emitiendo y muy poco tiempo escuchando. Porque somos una civilización capaz de comunicarse muy joven. Somos muy jóvenes realmente en esto. Llevamos muy poco tiempo. Bueno, las señales también tienen pegas, ¿eh? No os penséis. Aunque utilicemos las señales electromagnéticas, tienen pegas. Por ejemplo, cuando tú imites una señal del espacio, la intensidad cae con el inverso del cuadrado de la distancia. ¿Vale? Y que si te vas dos veces más lejos, la intensidad cae a la cuarta parte. En cuanto te empiezas a cubrir distancias grandes, esa intensidad, como no emitas una intensidad enorme, al final lo que llega es nada. Se puede confundir fácilmente con el ruido. ¿De acuerdo? Pues entonces, claro, hay que tener muy en cuenta cuánta energía está dispuesta a gastar una civilización extraterrestre para emitir una señal. Que a lo mejor no llega nadie. ¿Vale? Si estás a muchos miles de años luz, puedes necesitar una intensidad tan grande como el consumo de un país entero anual. Vas a desperdiciar. Eso realmente, tienes que ser una civilización muy avanzada para desperdiciar la energía así. Desde luego, nosotros no somos, no estamos a la altura de eso. ¿Vale? Con la crisis cae. Lo que os decía, la intensidad de la señal que emitimos tiene que superar al ruido, si no, no la detectamos. Y hay mucho ruido en el espacio. Hay mucho ruido, sobre todo en la región del fondo cósmico de microondas y la propia estrella madre de la civilización que emite la señal. ¿Vale? Tiene que superar ese ruido. Y el ruido de la estrella también receptor. Porque si me van a mandar una señal que se me va a confundir con la luz de mi propio sol, ¿por qué quiero yo eso? No me sirve para nada. ¿Vale? Más. ¿Qué decimos? ¿Microondas, ondas de radio o nos vamos a las ópticas? Pues ellas, las distintas frecuencias tienen distintas fuentes de ruido. Hay que mirárselo mucho antes de decidirse. Y tienen otros problemas, no solamente el ruido. También, ¿qué hacemos? ¿Apuntamos en todas las direcciones del espacio o vamos a tiro fijo? ¿Y si vamos a tiro fijo, a dónde? ¿Qué pasa si luego hoy no hay nada? En esa dirección. Y estas preguntas que yo me hago para nosotros, se las pueden hacer ellos. ¿A dónde emitimos? O tienen que saber con antemano o de antemano dónde estás tú y que hay vida donde ellos apuntan o si no nada. Y claro, si necesitas cumplir lo que hay arriba, si empiezas a emitir en todas direcciones, el desperdicio de energía todavía es más grande. Luego, tienes que tener en cuenta que el haz se abre. Tú estás enviando un pulso, una señal, y esa señal sufre lo que llamamos dispersión. Esto para que lo entendáis muy fácil. Cuando encendéis una linterna, si vais poniendo aquí la linterna y vais poniendo una hoja de papel a distintas distancias, veis que el círculo que hace es más grande. Quiere decir que el haz luminoso se va abriendo. A mí se pierde energía. ¿Con qué linterna apunto yo desde 20.000 años luz? ¿Cuánto se abre eso? Si lo hacéis con microondas se va a abrir muchísimo, porque la apertura del haz es directamente proporcional a la longitud de onda de la señal e inversamente proporcional al diámetro de la antena que utilizas. Luego, antenas grandes tienen una apertura del haz más pequeña, pero las longitudes de onda pequeña también tienen una apertura del haz más pequeña. Entonces, ¿qué se hace? En este sentido es mucho más conveniente utilizar frecuencias ópticas, utilizar señales visibles, en el espectro visible humano, porque tiene una apertura del haz mucho más pequeña. ¿De acuerdo? El tamaño de la antena. Si a mí me emiten desde no sé dónde una señal de una cierta potencia, y yo tengo una antena así, no voy a recibir nada. ¿Cómo sé yo la energía que emiten ellos? Es más, ¿cómo saben ellos de qué tamaño es mi antena? ¿Qué frecuencializan? ¿Qué es mejor, una señal continua o un pulso? Es mucho mejor un pulso. Una señal continua, la información que contiene es lamentable. A ti te envía una señal ahora que es continua en el tiempo, y lo más probable es que la confundas con el ruido. Mientras que un pulso, ¿vale? Es mucho más fácilmente identificable, aunque pueden deberse a causas naturales, que se conocen muchos fenómenos astronómicos que emiten pulsos. Pulsares, ¿vale? De ahí su nombre. ¿De acuerdo? Entonces tienen que tener una cierta duración y una cierta separación entre pulsos. ¿Vale? Y la separación entre pulsos es lo que te puede ayudar a identificarlo como una señal inteligente. Porque si yo voy separando los pulsos con intervalos que cumplan, por ejemplo, los números primos, ¿qué causa natural produce eso? ¿Vale? Si habéis visto Conta, de Carl Sagan, esto más o menos funcionaba así. ¿Vale? Yo tengo dudas, por lo que decía antes, que sus matemáticas son igual que las nuestras. ¿Cómo lo sabemos? Porque no tenemos ni idea. ¿Las matemáticas de los pulpos son igual que las nuestras? Es más, ¿usan matemáticas los pulpos? ¿O se descojonan de las nuestras? ¿Cómo lo hacen? Yo he leído hace un poco un libro de pulpos que es la hostia. Sí, de verdad. O sea, son unos animales realmente curiosos, ¿eh? Y me hace mucha gracia una de las estemas que se ponen en este libro, se llama Otras mentes, de Peter Rothschild Smith. Y hay un pulpo, que lo tiene el experimentador en el laboratorio, lo tiene en un acuario puesto, y cuando pasa el experimentador al lado del pulpo, el pulpo sale y le lanza un chorro de agua en el cuello. Y vuelve, y vuelve a hacer lo mismo. Y otra vez que le daban de comer y apartaba la comida. No la quería. Le volvía a dar la comida el técnico y la volvía a apartar. No la quería. Como seguían dando, ¿sabes lo que hizo? El pulpo. Cogió el trozo y lo llevó a los desagües y lo tiró por el desagüe. Es una cosa alucinante. Dices tú, ¿claramente no tiene inteligencia este animal? ¿Qué es inteligencia? ¿Dónde apuntamos? Lo que os decía antes, ¿dónde apuntamos realmente? Hombre, lo más razonable parece ser, lo más se ve ahí cuando está doblada la pantalla, es apuntar a la zona de habitabilidad del sistema solar al que apuntas. ¿Vale? Es decir, la región entre la que el agua se mantiene líquida. ¿Vale? Ni demasiado cerca de la estrella, para que no esté en forma de vapor, ni demasiado lejos para que esté en estado sólido. Es decir, que haya agua líquida. ¿De acuerdo? Bueno, pues parece bastante razonable apuntar ahí. Pero claro, apuntar ahí ya requiere un conocimiento del sistema solar al que envías la señal. ¿De acuerdo? Es decir, que la astronomía básica, para los que dicen que la astronomía básica o la ciencia básica no sirve para nada, ¿eh? Si yo no conozco cómo se comporta, cómo es la zona de habitabilidad de otro mundo, de otro sistema solar, estas cosas no voy a poder averiguarlas. Pero os voy a poner unos ejemplos numéricos. ¿Vale? Para que veáis lo que se abre el azo. Para que veáis lo importante que es. Una antena que tuviera 10 metros de diámetro y utilizáramos una señal con una longitud de onda de media micra. Fijaos que media micra es aproximadamente lo que haría un láser de color rojo. ¿Vale? Un láser de color rojo con una antena de 10 metros. Al cabo de 20.000 años luz, si la mandaran desde una estrella que está 20.000 años luz de nosotros, ya se hubiera abierto y hubiera abarcado toda la zona de habitabilidad del sistema solar al que va. ¿Vale? Si la lanzas desde más lejos, ya se te ha abierto tanto que se te ha desviado. Ya estaría, por ejemplo, en nuestro caso, más allá de Marte, por ejemplo. Y ya para nosotros no sería detectable. ¿De acuerdo? Si cambias la longitud de onda y te vas a las microondas, estas de aquí, o al infrarrojo, ¿vale? La distancia es todavía mucho más pequeña, con lo cual es más difícil. Por eso hay que utilizar longitudes de onda más bajas o frecuencias más altas. Es decir, vamos hacia el espectro visible óptico. ¿Vale? Bueno. Aquí tenéis la célebre ecuación de Drey, ¿no? Que esto, digamos, es uno de los paradigmas de la búsqueda de civilizaciones extraterrestres. Y como el propio Drey decía, esto lo único que hace es medir nuestra ignorancia. Porque es una cuestión que tiene bastante poca utilidad. Porque si tú no sabes qué valores darle a todas estas cándidas que están aquí, al final no vale para nada. ¿Vale? Bueno, entonces, lo que queremos es determinar el número de civilizaciones de nuestra galaxia con las que podemos comunicarnos, ¿no? Eso es lo que querríamos, digamos, evaluar, ¿no? A calcular aproximadamente. Pero claro, fijaos, Drey en su momento estableció que eso dependía de estos siete factores. ¿Vale? Del número o de la proporción de estrellas nuevas que se forman en la galaxia. Bueno, las últimas medidas económicas indican que si no, no puede ser 1,4. Es que es un número muy pequeñito. ¿Vale? Pero luego hay que meter la fracción de esas estrellas que tienen planetas. Hoy creemos que eso anda por ahí, por el 20 o el 50% de ellos. Luego tenemos el número de planetas que pueden haber desarrollado un ecosistema. Fijaos, ese número, con los datos que tenemos hoy en día, puede caer hasta 5 milésimas. De este de aquí, los planetas que pueden haber desarrollado vida, y de esos que han desarrollado vida, los que han desarrollado vida, inteligente, capaz de comunicarse, esta de aquí, y jajos, no, es mi puñetiva idea. Y este de aquí, pues puede oscilar entre 5 o 10 milésimas, o hasta una centésima. Pero estos son valores que ha propuesto gente. Es decir, pueden ser muy distintos de esos. En realidad tampoco lo sabemos. Y luego esto tiene que ver con la, digamos, el tiempo que ha estado esa civilización extraterrestre con posibilidades de comunicarse con nosotros. ¿Vale? Lo que se llama la longevidad de esa civilización. Tampoco tenemos ni idea. ¿Cuánto tiempo sobrevive una civilización? Una vez que ha alcanzado el desarrollo tecnológico, la inteligencia, la capacidad de comunicarse, ¿cuánto tiempo sobrevive sin desaparecer? ¿No? ¿Cuánto sobreviviríamos nosotros? Bueno, pues claro, si no sabes esto, ni sabes esto, ni no sabes esto, esto de aquí, no lo sabes, pero más corto. No tienes ni idea. ¿Vale? Hay estimaciones, el propio Drey creo que estimó 10 en su momento. ¿Vale? En los años 60. Pero luego hay gente que estima que estos valores son de 0,0000002. Con lo cual somos los únicos que estamos aquí. ¿Vale? Y no sabemos nada. Tiene mucha importancia cuando tú buscas vida alienígena, ¿en qué estrella la tienes que buscar? ¿Qué características tiene que cumplir una estrella para que haya vida en ella? Pero no solo vida, vida inteligente. Es la que estamos buscando. Yo no me voy a comunicar con una antena, con un pulpo, seguro. ¿Vale? Tiene que ser una vida similar a la mía. ¿De acuerdo? Ni siquiera si existe la mejora ni si existe vida. Pero es vida que no es capaz de comunicarse. ¿Verdad? Bueno, pues no todas las estrellas son igualmente válidas. Las hay que son mejores y las hay que son peores. La nuestra está por aquí. Solo es este puntito que veis aquí. ¿Vale? Es una estrella clase G. ¿Vale? Que está en la secuencia principal. Es decir, todavía no ha agotado su hidrógeno. ¿Vale? Cuando empiezan a agotar el hidrógeno, empiezan a fusionar el helio, abandonan la secuencia principal y se te van hacia aquí. Las que son más masivas, más grandes, se transforman en gigantes rojas. Y si son pequeñitas, como nuestro solo, acaban por aquí. Acaban siendo enanas blancas. ¿Vale? Estas de aquí, que veis por aquí pequeñajas. Las estrellas más grandes y más brillantes son estas de aquí, las fijantes azules, que son de la clase O o B. Y las más pequeñitas, más rojas y más frías, son estas de aquí, de las clases K y M. No todas son igualmente adecuadas para la vida. ¿Vale? Son muy diferentes. De hecho, hoy en día creemos que las únicas que son adecuadas para la vida podrían ser las clases A, perdón, F y G. Estas de aquí. Las que son similares al son. Estas probablemente sean demasiado pequeñas y los planetas, para que tengan agua líquida, tendrían que estar demasiado cerca de la estrella y por lo tanto estarían, lo que se llama, anclados gravitatoriamente. Es decir, ofrecerían siempre la misma cara al Sol o a su estrella. Con lo cual se cree que eso sería bastante difícil para la vida. Y estas de aquí, que son tan enormes, tienen una pega. Y es que al ser tan grandes, agotan su combustible en unos pocos millones de años. Con lo cual tampoco daría tiempo que se desapoyara la vida inteligente. ¿Vale? Y además tienen otro problema, que es este. Esto es lo que se llama la ley de bien, que les explico yo a mis alumnos de primer curso y les da igual. Creéis que no sirve para nada. ¿Vale? Dicen esto para qué coño vale. Bueno, pues vale para muchas cosas. ¿Vale? Para saber, por ejemplo, de qué color son las estrellas. Y también vale para otras cosas. Por ejemplo, ¿qué se representa aquí? Esto es la cantidad de energía por unidad de área y por unidad de tiempo que emite la estrella. ¿Vale? Y esto de aquí es la longitud de onda en la que emite. ¿De acuerdo? Bueno, si os fijáis, para cada temperatura de la estrella, y esta temperatura es la temperatura de su superficie, no la de su interior, veis que cuanto más frías son, más bajita es la campana. ¿Vale? Aquí una estrella que estuviera a 3.000 Kelvin en la superficie, tendría esta campana roja. Una que estuviera a 4.000 sería la campana verde. A 5.000, la campana azul. Y esta campana de aquí, en color negro, ya emitiría en el infrarrojo. ¿Vale? Sería una estrella bastante más fría. Bueno, fijaos que aquí está el espectro visible. ¿Vale? ¿Y qué significa este pico? El pico de la campana lo que significa es a qué longitud de onda, es decir, en qué color concreto, la estrella emite mayor cantidad de energía. ¿Vale? Por eso es el máximo. Entonces, fijaos, nuestra estrella, que es el Sol, que está a unos 5.700 Kelvin, es decir, estaría un poquito por encima de esta, emite fundamentalmente, si os fijáis, en el color amarillo. ¿Lo veis? ¿Qué se ve aquí el color amarillo? Ese sería el color en el que emite su máxima energía. Por eso vemos a nuestra estrella de color amarillo. ¿Vale? Las estrellas más frías, que son estas de aquí, emiten el máximo, fijaos, ya están en infrarrojo, porque este es el espectro visible. ¿Vale? Están en infrarrojo. Y las que son más calientes, las que son por aquí grande, el pico este estaría desplazado hacia aquí, hacia la izquierda. ¿Vale? Es decir, hacia el ultravioleta. ¿De acuerdo? Claro, ultravioletas son radiaciones muy energéticas y son muy peligrosas para la vida, porque la radiación ultravioleta se carga, entre otras cosas, el ozono de la atmósfera. Y sabemos hoy en día que si nuestra atmósfera no tuviera ozono, nosotros no estábamos aquí. Bueno, una teoría, o mejor dicho, una teoría, una hipótesis, una hipótesis que explica por qué realmente una de las soluciones a la paradoza de Fermi podría ser que somos los únicos que estamos aquí, ¿vale? Es aquella que considera la Tierra como un sitio raro. ¿Vale? Por eso se llama la hipótesis de la Tierra rara. Es decir, somos un planeta lo suficientemente raro como para que no haya otro igual. ¿De acuerdo? Y se basa en una serie de, digamos, de premisas o de condiciones que realmente resulta bastante difícil discutir. ¿Eh? Resulta bastante difícil discutir. No está probada, obviamente, y por eso no es una teoría. ¿Vale? Desde un punto de vista estrictamente científico, una teoría tiene que estar, tiene que ser falsable, tiene que ser, estar basada en evidencias demostrables y tiene que tener evidencias de peso. ¿Vale? Estas son de peso, pero todavía hay tantos argumentos a favor como en contra. Entonces, por eso se llama una hipótesis. ¿Vale? Bueno, una de ellas es que la órbita del planeta tiene que ser estable. No hay una órbita cualquiera. La órbita que tienes que estar describiendo alrededor de tu estrella, estas que están aquí en azul, en rojo, ¿eh? Imaginaos que esto, ¿eh? Es un sistema de estrellas y que nuestro planeta anda por aquí. ¿Vale? Y que anda descubriendo estas órbitas. Si esa órbita es tan inestable que pasa unas veces por aquí, otras por aquí, malo. Malo. ¿Por qué? Porque puede ser tan sumamente excéntrica la órbita que en unas ocasiones estés demasiado cerca de la estrella y en otras demasiado lejos. Eso lo que diría es que si en tu planeta hay agua líquida, probablemente cuando estés muy cerca se evapore y cuando estés muy lejos se congele. ¿Vale? No hay el tiempo suficiente para que ese agua guarde todo el calor que ha acumulado, por ejemplo, cuando está más cerca y lo mantenga después cuando está más lejos. ¿Vale? Es bastante improbable. Ojo, es improbable. ¿De acuerdo? No imposible. Entre improbable e imposible hay una gran diferencia. Otra es que esté a la distancia correcta del Sol. ¿Vale? Lo que os decía antes. Tiene que estar a una distancia lo suficientemente cerca o, perdón, lo suficientemente lejos para que no se queme y lo suficientemente cerca para que no se congele. ¿Vale? Es decir, para que haya agua líquida en la superficie. Porque hoy en día creemos que el agua líquida es fundamental para esto. ¿Vale? tiene muchas propiedades que explican por qué la vida puede ser mucho más fácil en presencia de ella en estado líquido. ¿De acuerdo? Puede hacer de disolvente. Las moléculas de agua tienen lo que llamamos polaridad. Es decir, es como si fueran pegajosas. ¿Vale? Pegajosas desde un punto de vista eléctrico. Entonces, son muy útiles para la vida. Una molécula que no tenga polaridad no funciona demasiado bien. La masa del planeta tiene que ser correcta. No vale una masa cualquiera. ¿Por qué? Porque si tienes una masa muy pequeña, imaginaos un planeta muy pequeño como un Mercurio. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que al ser tan pequeño tiene una gravedad tan pequeña que no es capaz de retener las partículas en su atmósfera. Y las partículas acaban yéndose. Se queda sin atmósfera el planeta. ¿De acuerdo? Un planeta sin atmósfera tampoco es muy adecuado para la vida. Porque las fluctuaciones térmicas serían enormes entre el día y la noche. Y eso para la vida no es demasiado cómodo. Si tuviera también otra pegada, he dicho lo de la masa pequeña, pero si tuviera la masa demasiado grande tampoco sirve. ¿Por qué? Porque los planetas que son muy grandes tienen tendencia a mantener gases en sus atmósferas que son nocivos para la vida. Por ejemplo, Júpiter tiene una atmósfera que está formada por hidrógeno, por helio, que son cosas que no funcionan. Bueno, la atmósfera tiene que ser adecuada, obviamente. Tiene que tener unos gases que cumplan su misión. La atmósfera terrestre está formada por nitrógeno y oxígeno, sobre todo por nitrógeno. Y hay unas pocas trazas de gases que llamamos de efecto invernadero. Esos gases, aunque sean en una proporción muy pequeña, tienen una enorme importancia. Porque son los que regulan la temperatura del planeta. Si no, nuestro planeta estaría mucho más frío de lo que está. Y si no hubiera la atmósfera todavía peor. Se comportaría como un cuerpo negro y la temperatura media del planeta Tierra rondaría a los menos 15 grados centígrados. De hecho, ahora mismo tenemos una temperatura que está por encima de lo absoluto en promedio. Y eso es por culpa de la atmósfera que tenemos y de los gases de efecto invernadero. También tiene que tener una tectónica de placas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la tectónica de placas crea suelo nuevo. Cuando las placas tectónicas se mueven, se desplazan a la ingrietas, se genera suelo nuevo con el magma que surge y además produce volcanes. Esos volcanes son capaces de regular el ciclo de dióxido de carbono que hay en nuestro planeta. No sabemos muy bien cómo todavía. No lo entendemos muy bien, pero sabemos que está relacionado con ello. Y si no se regulara ese ciclo de dióxido de carbono, la Tierra pasaría por periodos de congelación que durarían millones de años o por periodos o por periodos de un calentamiento brutal que también durarían millones de años. Y eso no ocurre. ¿Vale? Y por eso estamos aquí precisamente. Tiene que tener también un campo magnético. Y aquí también tiene importancia la tectónica de placas porque la tectónica de placas implica que tiene que haber un núcleo de la Tierra que esté caliente. Al estar caliente y formado por líquido, líquido con carga eléctrica, al rotar ese planeta con una rotación, pues lo que produce es un campo magnético. ¿Y ese campo magnético qué hace? Nos protege de la radiación dañina del Sol. ¿Vale? Muchas de las partículas que provienen del Sol, protones, electrones, los rayos cósmicos que proceden de otras galaxias, llegan a esa magnetosfera que rota el planeta y salen rebotadas de allí. Y no llegan a nuestra superficie. Si llegara a nuestra superficie, probablemente tampoco estaríamos aquí. ¿Vale? El carbono tiene que estar en una cantidad adecuada también porque el carbono es el que forma parte de toda nuestra vida. Es, digamos, el elemento de la química orgánica, el carbono. Se han propuesto, sabéis que a veces, vidas basadas en silicio o en otros elementos, pero tienen muchas penas. Las propiedades químicas que tiene el carbono no las tiene el silicio. Los enlaces dobles que es capaz de formar el carbono no el silicio, no lo cumple. Y además, una cosa que os voy a decir rápidamente que el carbono es muy importante. Hay muchísimo más silicio en la Tierra que carbono. Muchísimo más. Si la vida está basada en el carbono es probable. ¿Vale? Es fácil extraer lo del aire. Las plantas lo hacen. El silicio siempre se encuentra en las rocas. A ver cómo os traes eso de ahí. ¿Vale? No es sencillo. Bueno, tiene que haber existencia de planetas de planetas tipo Júpiter. Planetas grandes que te protejan ¿de qué? De cuerpos que vienen hacia aquí. De meteoritos, de asteroides, de cometas, lo que queráis. De muchos cuerpos. ¿Vale? La gravedad de estos planetas grandes hace que muchos de los cuerpos que entrarían en colisión con la Tierra o se acercaran a ella sean desviados e incluso desintegrados. ¿Vale? Todos os acordáis del famoso Shoemaker-Levy que se fragmentó en no sé cuántos trozos y se estrelló contra Júpiter. Si eso hubiera venido hacia aquí probablemente la vida ahora mismo no existiría. Tenemos que tener una luna grande o la tenemos también. Fijaos la cantidad de factores que acumula esto. Y en todos ellos la Tierra es especial. En los otros planetas no conocemos nada parecido. Luego igual sí que somos únicos o muy especiales por lo menos. ¿Vale? La luna grande, ¿tiene una luna grande? La luna de la Tierra es el satélite más grande en comparación con su planeta de todo el sistema solar. Hay gente que dice que incluso la Tierra y la luna es un planeta doble. ¿Vale? Y eso es muy importante porque lo hace ¿qué es? Lo que hace es mantener la inclinación correcta del eje de rotación de nuestro planeta. Y por eso tenemos estaciones y por eso las diferencias térmicas no son demasiado grandes entre unas regiones y otras. ¿Vale? Lo suficientemente grandes por lo menos para acabar con la vida. ¿De acuerdo? Y luego está fijaos que todo lo que hemos ido analizando tiene que ver con los numeritos que aparecen en la ecuación de Drake. ¿Os dais cuenta? Pues falta el último que a mí me parece el más importante el de la longevidad. ¿Qué pasa si no somos capaces de sobrevivir como civilización el tiempo suficiente para poder comunicarnos con otra civilización? ¿Vale? Me parece un factor muy importante. Entonces ¿cuánto sobrevive una civilización? ¿Cuánto tiempo es capaz de sobrevivir? Bueno, pues aquí tenéis un... os he hecho aquí un esquema que representa un cálculo que hizo un señor que se llamaba Geoffrey Landis no, perdón Richard Gott este es el argumento de Richard Gott ¿Sabéis qué le preguntaron a este hombre? Cuando estuvo visitando en el año 69 visitó el muro de Berlín y se hizo la siguiente pregunta dice ¿cuánto tiempo más durará esto aquí? Dice ¿cuánto durará esto aquí? Realmente ¿no? Entonces hizo esta suposición dice voy a dividir el tiempo en cuatro partes iguales ¿vale? Y yo voy a suponer que tengo el 5 voy a suponer o no es así hay un 50% de probabilidades de que la vida esté aquí en el intervalo medio ¿no? de ese periodo ¿eh? Si estos son 20 años en los 10 centrales tú tienes el 50% de probabilidades de estar ahí ¿vale? Entonces si tú estuvieras aquí tendrías una probabilidad de que durara tres veces ese tiempo del 50% mientras que si estuvieras aquí tendrías una probabilidad de tres veces menos vida Entonces ¿qué pronóstico? Dice tiene que haber un 50% de probabilidades de que al muro de Berlín le quede una vida que sea 50 multiplicado por perdón me he liado me he liado me he liado me he perdido me he perdido en el argumento y seguro que os he liado no sé por qué he puesto ese 9 ahora no sé por qué de dónde he sacado ese 9 ah gracias el 9 me lo he inventado yo el 9 me lo he inventado yo para que salgan los números clavados ¿vale? nada más es un ejemplillo no fue que él hiciera 9 años ¿vale? dice la probabilidad la probabilidad de que el muro de Berlín caiga vaya me he pasado caiga en 9 años dentro de 9 años es decir estaba en el año 69 y dice ¿qué probabilidad hay de que el muro de Berlín sobreviva hasta el año 78 ¿vale? 9 años después bueno pues dijo tiene que haber un 50% de probabilidades de que caiga entre 9 multiplicado por un tercio y 9 multiplicado por 3 y este 1 tercio y este 3 ¿de dónde sale? fijaos saben de suponer que en lugar de estar aquí a lo mejor él estaba aquí o aquí o aquí fijaos esta es la vida la educación del muro ¿vale? tú puedes estar aquí en el primer cuarto de vida del muro o en el último ¿vale? entonces si estás aquí hay un 50% de probabilidad de que dures 3 veces más porque aquí estás en un cuarto y aquí hay un cuarto un cuarto y un cuarto tres cuartos le quedan otros tres cuartos de vida que es el triple de lo que tú estás aquí mientras que estás aquí te queda únicamente la tercera parte ¿vale? por eso se multiplica por un tercio o por tres entonces hay un 50% de probabilidades de que el muro caiga dentro de 9 por un tercio son 3 dentro de 3 años o dentro de 27 es que entre dentro de 3 y dentro de 27 años hay un 50% de probabilidades de que el muro caiga bueno pues se cumplió cayó antes ¿vale? fijaos si uno quiere en lugar de calcular el 50% de probabilidad de que una cosa sobreviva quiere calcularlo con el 95% de probabilidad en lugar de partirlo en ladrillitos de un cuarto tiene que partirlo en ladrillitos de un 40% cada uno ¿vale? no me hace falta que lo entendáis ahora ¿vale? ¿de acuerdo? ya sé que las matemáticas tienen esto pero bueno da igual ¿vale? yo os hago el numerito que es lo que importa que lo que sale ¿vale? eso es lo importante yo puedo estar otra vez aquí y entonces hijos me quedan todos estos ladrillitos hasta llegar al final mientras que estoy aquí he pasado todos estos y quedará una probabilidad mucho más pequeña de que pasen bueno pues los numeritos que salen es ¿cuántos años hace que está el Homo Sapiens más o menos en la Tierra? unos 175.000 años ¿cuántos sobreviviremos? pues con un 95% de probabilidades sobreviviremos otros 175.000 multiplicado por un 39 o 175.000 multiplicado por 39 que son el número de ladrillitos que hay aquí ¿vale? si multiplicáis 175.000 por un 39 salen unos 4.800 años y si multiplicáis 175.000 por 39 salen unos 7 millones de años es decir que hay un 95% de probabilidad si este argumento es cierto de que sobrevivamos entre otros 4.700 años y 7 millones ¿vale? no es mucho ¿verdad? en 7 millones de años nos da tiempo a desarrollar una tecnología lo suficientemente avanzada como para poder no aliquilarnos no superpoblarnos porque el alcalde se haya pasado de visto o por cualquier otra razón que haya hecho que la superpoblación haya crecido hasta un nivel insuperable nos ha invadido una plaga nanotecnológica de nanorobots y hemos transformado la tierra en una bola estéril puede ocurrir todas estas cosas pueden ocurrir están estudiadas están estudiadas por gente muy preparada y que tiene mucha idea de lo que está diciendo todo es discutible pero puede haber experimentos en laboratorios que fallen y que tengan consecuencias fatales no os acordáis del revuelo que se organizó cuando se encendió el LHC aquello de que iba a pasar que no sé qué que íbamos a generar stranglets las partículas aquellas que se iban a comer a la tierra y esto iba a ser aquí el no lo más bueno podría haber una disrupción genética ¿vale? experimentos de laboratorios que vayan plagas los antibióticos que tanto las resistencias que estamos creando a los antibióticos ojo ojo fijaos la cantidad de causas que puede haber para que una civilización se extinga las muertes desde el espacio que hay muchas hay muchas que se lo pregunten a los dinosaurios y sabemos que tarde o temprano otra peña va a caer aquí eso lo sabemos seguro lo que no sabemos es cuando dentro de 400 millones de años dentro de 50 o pasa mañana ¿eh? no lo sabemos puede haber destellos de rayos gamma que los hay ¿vale? de hecho se cree que algunas de las extinciones masivas que ha habido en la tierra fue provocada por un destello de rayos gamma ¿cuán avanzados están realmente? ¿vale? bueno pensad un poquito este número lo vais a entender casi seguro vamos a suponer que en nuestra galaxia hay 100.000 millones de estrellas ¿vale? los que no estéis acostumbrados a trabajar con estos números gordos 100.000 son 10 elevado a 11 ¿vale? ¿recordáis los exponentes? 10 elevado a 11 vamos a suponer que hay una probabilidad de 1 entre 1 millón de que haya un planeta con vida inteligente ¿vale? entonces que de esos 10 elevado a 11 hay 10 elevado a 11 por 10 elevado a menos 6 porque hay una posibilidad entre 1 millón de que hay una civilización ¿vale? ¿cuánto sale? 10 elevado a 5 ¿verdad? 100.000 es decir que tiene que haber 100.000 civilizaciones extraterrestres en nuestra galaxia ¿vale? si han tenido la posibilidad de desarrollarse en los últimos 5.000 millones de años ¿y por qué digo usted de los 5.000 millones de años? porque es el tiempo que ha necesitado el Sol para dar lugar a la vida en la Tierra vamos a suponer que eso se cumple para toda la galaxia ¿vale? ¿de acuerdo? es bastante razonable no tiene por qué ser cierto pero es razonable ¿vale? bueno pues 100.000 civilizaciones en 5.000 millones de años ¿cuántas salen? en promedio pues fijaos sale una cada 50.000 años una cada 50.000 ¿vale? es decir que tenemos si cogiéramos una de esas al azar lo más probable es que lo más cerca que estuviera de nosotros de avanzada sería 50.000 años más avanzada que nosotros ¿cómo vamos a ser nosotros dentro de 50.000 años? ¿qué tecnología vamos a tener? no tenemos ni idea ¿no os dais cuenta yo no tengo ni idea? yo no tengo ni idea si alguien es capaz de imaginarlo levanta la mano y lo dice pero yo no tengo ni idea y aquí es cuando me vienen las preguntas porque si están 50.000 años más avanzados que nosotros como mínimo ¿realmente vienen en platillos volantes? es una puta mierda un platillo volante se desesorba el ganado es más ¿cuántos accidentes de avión gallegaña? ¿cuántos? o sea tenemos poquísimos ¿sí o no? es decir nuestra tecnología aérea es buena es buena cuanto más avanzada es nuestra tecnología menos accidentes hay es decir más seguros son los medios de transporte joder vosotros tíos siempre se pegan la hostia viene aquí y se va o sea siempre encuentran aves que se han estrellado tío no sabes o sea en serio vienes en un platillo volante y luego te la peras bueno hombre puede ocurrir ¿vale? a lo mejor son super alienígenas super tontos pero coño es un poco sospechoso ¿qué viene? apropiarse de nuestros nuestras digamos nuestras materias primas vienen a por agua como en las películas ¿habéis visto una película que se llama Oblivion? ¿vale? veis que la nave está extrayendo el agua de nuestros océanos porque quieren energía nuclear no sé qué hostia tío en realidad quieres sacar eso de la Tierra pero tú sabes el pozo gravitatorio que hay en la Tierra la cantidad de energía que tú necesitas para extraer eso si tan gordas tú Cris que necesitas eso ¿para qué gastas la energía en sacar eso? ¿cuándo es más fácil sacarlo de un asteroide coño? que tiene un pozo gravitatorio mucho más pequeño el universo está lleno de sitios donde tienes materias primas vienen a comernos a invadirnos tío manda una plaga de robots de inteligencia artificial ¿qué mandamos nosotros a Marte? ¿mandamos humanos? no porque es súper peligroso y es peligroso mandarlos a Marte pues imagínate mandarlos a 20.000 años luego mucho más peligroso todavía te dije las razones por las que pueden venir no son muy no son muy lógicas pero vuelvo a decir pero lo mismo no son lógicas desde una perspectiva humana vete a saber lo que piensa esta gente yo qué sé ¿vale? pero ¿qué tecnología tiene? ¿tiene cohetes como nosotros? no no pueden tener cohetes porque si yo calculo la masa del combustible que necesito para que mi cohete viaje a 4 o 5 kilómetros por segundo que es una porquería de velocidad es una porquería tú con eso vas a tardar cientos de millones de años en ir a esta estrella bueno pues para esa velocidad yo necesito una masa de combustible que sea casi doble de la masa de la nave vacía ¿tú sabes lo que es eso? no ellos quieren venir más rápido ¿sí o no? y nosotros si viajamos a otras estrellas queremos ir mucho más rápido que eso no queremos tardar un millón de años en llegar a la próxima centauri bueno pues vamos a duplicar la velocidad ¿vale? a duplicar que tampoco es una maravilla pero podemos hacerlo ¿vale? bueno pues ahora necesito una masa de combustible que es más de 6 veces la masa de la nave de la tierra todo combustible si os fijáis como es un cohete un cohete es todo combustible ¿eh? la nave tripulada es esta de aquí este trocito de aquí todo lo demás es combustible que cuando desgasta se tira ¿vale? bueno vamos más a 430 kilómetros por segundo que sigue siendo una porquería ¿vale? aunque no seamos ahora mismo capaces de conseguirlo ¿de acuerdo? no tenemos ningún ingenio terrestre fabricado por la mano del hombre que se mueva a esa velocidad 430 kilómetros por segundo necesitaríamos una masa de combustible igual a la masa de toda nuestra galaxia ¿vale? vamos a acercarnos a la velocidad de la luz que es de lo que se trata ¿vale? bueno necesitar toda la masa del universo luego el cohete no sigue ¿vale? el cohete no el cohete va para ir a la luna y ya ha puesto una pasta ¿vale? ahora que queremos cargarnos los coches diésel ¿qué han propuesto los autores de la superficie ¿cómo vienen desde distancias tan grandes y la velocidad de la luz no la podemos superar? ¿no? hibernación preservación criogénica ¿de acuerdo? luego su tecnología realmente tiene que estar bastante más avanzada que la nuestra nosotros no somos capaces de hacer esto ahora mismo de hecho hay graves problemas para hacer esto ¿eh? hoy en día no se sabéis que hay empresas que se dedican a crioconservarte si tienes dinero ¿eh? tenéis ahí la empresa Alcor que te meten unas botellas al módico precio de 80.000 dólares tu cabeza 150.000 tu cuerpo entero te están esperando a la puerta de tu casa un familiar llama justo en el momento en que falleces y te llevan para que el tiempo sea lo más corto posible y que no te deteriores porque te van a inyectar un una sustancia crioprotectora en tu fluido sanguíneo para que tus células se vitrifiquen no creen cristales de agua de hielo y se te rompan las membranas celulares ¿vale? estos creen la gente de Alcor cree que esto funciona y que en el futuro tú vas a poder resucitar y es que la medicina ha avanzado hasta el nivel suficiente ¿vale? de hecho no tenemos ni idea es todo hipótesis podemos tener estas cosas es una solución bastante más inteligente si la veo bueno esto es lo que se llama una nave generacional ¿vale? como el tiempo va a ser muy largo porque las estrellas están tan sumamente lejos y no podemos superar la velocidad de la luz que en nuestro viaje va a tardar cientos o miles de años lo que me invento es una nave en la que meto varias generaciones la gente que va al principio va muriendo y va dejando descendientes esos descendientes dejan otros descendientes y al final de la cadena los últimos descendientes la última generación es la que llega al planeta de destino ¿vale? es lo que se llama una nave generacional hay un ejemplo de ella si habéis visto Wall-E ¿habéis visto la película de Wall-E? bueno pues hay una nave generacional ¿veis como acaban los que van a la nave? todos gordos ociosos ¿eh? y que no saben muy bien qué hacen allí de hecho se han olvidado de lo que hacen allí porque llevan generaciones y generaciones en la nave no tienen ni idea del propósito de la nave bueno cuando estás cuando estás tanto tiempo en el espacio surgen muchos temas ¿vale? una de ellas es la gravedad ¿cómo te mantienes en el espacio en estado de microgravedad o en gravedad para los no aficionados? ¿eh? tienes que generar una gravedad artificial lo que se llama una pseudo gravedad eso se consigue construyendo estaciones en forma de torro en forma de noria en forma de rueda que giren y la fuerza centrífuga haga de gravedad ¿vale? porque si no nuestros huesos nuestros músculos se deterioran de tal manera que no podemos no podemos sobrevivir eso se consigue también con hábitats de O'Neill por ejemplo hábitats de tipo cilíndrico si habéis visto la película Interestelar también sale uno de estos ¿vale? porque esto al estar rotando hace lo mismo el mismo efecto que una de las norias que os acabo de poner ¿vale? para poder caminar por ahí y no estar en estado de ingravidez durante periodos demasiado prolongados podemos tener velas solares para trasladarnos las velas solares funcionan con rayos de luz que impactan sobre la superficie de la vela y le producen un buen empuje muy pequeño pero muy prolongado en el tiempo con lo cual si tú esperas el tiempo suficiente puedes alcanzar velocidades comparables a la velocidad de la luz eso te acorta el viaje en una cantidad pero no toda la que tú quieres ¿vale? de hecho esta tecnología de momento está al alcance entre comillas de los terrícolas proyectos más ambiciosos son el Ramjet de Usar esto es una nave espacial que lo que tiene es una especie de embudo gigante la proa que cuando se mueve por el espacio él mismo va capturando su propio combustible ¿vale? para evitar el problema que tenía el cohete el cohete tiene el problema de que tienes que meter mucho combustible que pesa muchísimo y al final necesitas tanto que aquello es irrealizable bueno ¿qué hace esta nave? esta nave lleva un embudo que lo que va es recogiendo el hidrógeno que se encuentra por el espacio ese hidrógeno lo captura y produce con él reacciones nucleares de fusión que es lo que impulsa la propia nave ¿vale? bueno ¿qué pasa? que un proyecto así aunque ni idea a veces muy bueno nunca podrá superar tampoco la velocidad de la luz ¿vale? entonces lo que consigues es que este diámetro de aquí se ha calculado que puede ser de hasta miles de kilómetros ¿vale? entonces construir eso está totalmente fuera de nuestro alcance pero no a lo mejor no está fuera del alcance de una civilización extraterrestre lo suficientemente avanzada Kip Thorne que es el asesor de la película interestelar propuso en su libro este sistema le vamos a utilizar un conjunto de dos agujeros negros y voy a coger la nave y la voy a hacer rotar alrededor de ellos por lo cual va a ir acelerándose como si fuera una onda ¿vale? voy dando vueltas a los agujeros negros y eso cada vez me va impulsando a mayor velocidad y al final se lo hago disparado ¿vale? eso está muy bien pero tienes que encontrar el sistema de agujeros negros adecuado ¿vale? y a ver cómo llegas hasta allí porque no están suficientemente cerca entonces si lo pudieras conseguir podrías acelerar hasta velocidades también cercanas a la de la luz ¿de acuerdo? ¿qué pasa? que como no podemos pasar de la velocidad de la luz dices bueno jo me puedo ir a próxima centauri y si voy a la velocidad de la luz tardo cuatro años ¿vale? pero fijaos que esos cuatro años son cuatro años medidos en la Tierra hay que tener en cuenta la relatividad que para el señor que va en la nave el tiempo transcurre de forma distinta ¿vale? y estos son los numeritos que se obtienen ¿vale? cuanto más grande sea la velocidad menos tiempo transcurre para el tripulante de la nave es decir que para el que está en la Tierra pueden haber pasado cuatro años pero tú que vas en la nave pueden haber pasado para ti unas pocas semanas nada más dependiendo a qué velocidad haya sido cuanto más te acerques a la velocidad de la luz más corto será ese tiempo que ha durado para ti el viaje eso para ti está muy bien si el viaje es de ida pero si el viaje es de ida y vuelta lo que te vas a encontrar va a ser a toda tu familia desaparecida o probablemente a generaciones ya desaparecidas ¿vale? lo cual no tiene mucho sentido pero bueno quién sabe cómo piensan los extraterrestres ¿vale? esto es lo que esto es antes de partir dos hermanos gemelos la famosa paradoja de los gemelos dos gemelos parten de viaje el astronauta y el que se queda en la Tierra ¿qué es lo que ocurre después? ¿esto o esto? pues lo que ocurre es que esto que el astronauta si vuelve es más joven que su hermano que se queda en la Tierra para el que ha pasado el tiempo mucho más rápido ¿vale? eso hay que tenerlo en cuenta también si uno piensa en las posibilidades de que otras civilizaciones vengan hacia nosotros y les ponemos la pega del tiempo bueno puedes ponerle la pega del viaje medido desde un punto de vista de una perspectiva terrestre pero desde el de ellos no para ellos puede haber pasado un tiempo muy corto ¿de acuerdo? con lo cual tampoco se puede desechar así como así y luego tenéis la métrica de la cubia ¿verdad? esto ya son métodos mucho más exóticos que provienen del campo de la ciencia ficción en concreto esto proviene de Star Trek ¿vale? bueno este es el método que dicen Star Trek que es una nave que está metida en lo que se llama una burbuja Warp porque hemos deformado el espacio-tiempo lo hemos estirado por la parte de atrás y lo hemos comprimido por la parte de delante con lo cual parece que hemos viajado más rápido que la luz ¿vale? y el tiempo del viaje puede ser tan corto como tú quieras solo tienes que darle al acelerador y poner Warp 1 Warp 2 Warp 3 Warp 4 hasta que te dé la gana ¿vale? lo malo es que necesitas una energía negativa que no sabemos muy bien dónde sacarla y en cantidades inimaginables ¿vale? por eso es un proyecto que queda de momento en el campo de la ciencia ficción y de hipotéticas civilizaciones extraterrestres increíblemente avanzadas ¿vale? si existieran y luego tenéis la solución más exótica de todas que es la que se utiliza también en la película de interestelar yo cojo mi nave una nave convencional más o menos ¿vale? y la meto por un agujero de gusano que conecte dos puntos suficientemente lejanos del espacio-tiempo ¿de acuerdo? es una solución que de momento es todavía más increíble que la anterior ¿eh? si la anterior os pareció increíble esta es mucho más ¿por qué? porque de la energía negativa sí tenemos constancia de su existencia no en la cantidad que necesitamos pero sí que existe mientras que los agujeros de gusano la existencia de los agujeros de gusano está completamente en blanco ¿de acuerdo? no tenemos ni la menor idea de que existan estas estructuras sí sabemos que tienen existencia matemática si uno resuelve las ecuaciones de la relatividad de Einstein salen como soluciones matemáticas pero que tengan existencia matemática no quiere decir que tengan existencia física es una cosa muy distinta ¿vale? no es lo mismo que los agujeros negros que sí que sabemos que o tenemos muchas evidencias de su existencia real o los agujeros de gusano no ocurre esto pero si existieran sería maravilloso porque eso sí que te permitiría viajar en tiempos realmente cortos entre puntos arbitrariamente alejados unos de otros en el universo ¿vale? si todas estas cosas son las que somos capaces de imaginar como serán las que todavía no somos capaces de imaginar porque nuestra imaginación sea francamente limitada es una imaginación terrestre de una civilización que lleva aquí 175.000 años llevamos nada acabamos de decir que la civilización extraterrestre más próxima a nosotros podría estar 50.000 años por delante ¿vale? es mucha diferencia ¿de acuerdo? es decir que de momento todas estas pegas y muchas más que me he dejado pero fijaos que llevamos ya una hora y dos minutos me las voy a dejar para otro día ¿vale? porque lo único que podemos hacer es sigue esperando sigue esperando sigue esperando ¿vale? bueno muchas gracias espero que os haya gustado y no les haya gustado un saludo un saludo gracias bueno tenemos un ratito para preguntas vale sí vete para acá le voy dando la palabra a Víctor y mientras tú llegas ay Natalia bueno venga has llegado tarde te he visto te he visto has llegado tarde me he retrasado mira yo tengo una imaginación muy pobre muy lerda yo quiero imaginar que cuando acabamos estas naves generacionales ya habremos solucionado el problema de los rayos cósmicos porque a mí me inquieta lo que te cambien el ADN y te pula la vida porque tienes que ser un poco chulo pero mi pregunta es algo por otro lado antropocentrista hasta mal no poder la idea de estos objetos cubiertos de hielo con actividad en el núcleo térmica que hace que posiblemente haya capas aunque estén alejados de las estrellas y no sean estrellas de tipo G amarillas como las ventas de chatitas bonitas es posible que en esas capas intermedias entre los kilómetros y kilómetros de hielo de lo que sea y ese núcleo térmico y ya sabes que en el sistema solar ya estamos buscando vida en esa zona es posible que se nos estén escapando las cuentas con todo ese tipo de objetos y ¿cuál podría ser la longevidad de ese tipo de objetos? ya está la longevidad no tengo ni idea la longevidad no tengo ni idea pero de que sí que puede ser posible perfectamente ¿por qué no? de hecho cuando perforemos el huevo en perforamos normalmente hay algo allí ¿no? ya lo dije al principio es que es un tema del que prácticamente no sabemos nada si os dais cuenta no sabemos nada no tenemos ninguna evidencia de otra vida que no sea la que tenemos aquí no hay si tenemos sospechas si tenemos digamos cierta esperanza ¿por qué? porque nos basamos en el conocimiento que tenemos ¿por qué creemos que puede haber vida de esta? pues porque tenemos ejemplos en la tierra de ella los extremófilos los famosos extremófilos si hay criaturas en nuestro planeta que son capaces de sobrevivir en unas condiciones tan increíblemente extremas ¿por qué no va a poder haber esos que dices tú? ¿vale? entre esa capa caliente y esa capa fría podría haberlo perfectamente ¿qué ocurre? pues que de momento no tenemos la tecnología para llegar a encelado y hacer un agujero a la profundidad suficiente y ver qué reches hay allí si casi no somos capaces de hacerlo en Marte y a Marte hemos llegado claro y aquí igual aquí son los de la pelista del núcleo eso sí que se bajan para abajo y eso llegan hasta donde quieren pero joder se encuentran ahí un patatal que no verás pero vida vida sí que puede haber pero yo más la charla la he llevado por la vida inteligente ¿vale? le daros cuenta que llevo todo el rato hablando de civilizaciones 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 eso que dices tú sí puede ser posible pero cuando si esa vida realmente la pudiéramos llegar a encontrar yo estoy seguro que sería vida elemental es una vida microscópica una vida que no ha desarrollado la inteligencia porque no hay las condiciones para que se desarrolle esa inteligencia daros cuenta además que la vida sea inteligente o no está limitada normalmente por el periodo en el que tu estrella está en la secuencia principal en cuanto se sale de ahí los planetas que están más alejados ¿vale? podrían estar más calentitos pero los que están ahora mismo en la zona de habitabilidad esos los pobrecíos les queda aquí dos telediarios no sé si han respondido a tu pregunta seguro que no pero bueno soy así soy un mediocre ¿qué le vamos a hacer? soy un mediocre ¿qué cantar? joder ¿qué es televisión? por Dios ¡buah! vaya anzuelo vaya anzuelo yo estoy en que canta contigo pero no se me da bien no está mandado vale después de la pregunta de Natalia me siento bastante idiota pero bueno mi pregunta es última gente consigues acelerar a 300 kilómetros por segundo para llegar a una espina ¿como frenas? ¿como frenas? pisa el pedal pisa el pedal depende de la nave obviamente depende de la nave si me dices qué tecnología usas yo igual te digo ¿como frenas? sí una vela sola una vela sola con otra vela sola hay un sistema que es ¡pum! desplegas la vela está grande a ver si está por aquí está ¿vale? bueno hay un sistema que inventaron que es que esta vela grande con la que tú te propus al principio es como si fuera una vela aquí y otra vela aquí entonces esta se desplegaría y saldría hacia arriba y haría el espejo entonces la luz se reflejaría aquí pegaría en ella se reflejaría daría en la otra vela y haría de freno no sé si me entiendes lo que digo sí o sea aquí está una vela la otra saldría de aquí tú imagínate que estás pegándole a la vela solar desde aquí ¿vale? y la estás impulsando hacia allá entonces saldría un trozo de la vela hacia aquí hacia arriba y esta reflejaría la luz hacia aquí y esta le haría un empuje para acá que la frenaría ¿entiendes? ¿vale? oye, pero yo no estoy de acuerdo con eso porque a ver si sacas otra vela esa vela también recibe empuje con lo cual también deje no, pero esa vela se despega en una forma en una forma con un espejo con un cabo ¿vale? que lo que hace es proyectar hacia el foco la radiación que le llega es como si fuera un espejo parabólico de estos que utilizamos en la carretera a ver si viene algún elemento cuando vamos a salir ¿sabes lo que te digo? sí, sí o sea, no es una vela plana porque si fuera plana sí tienes razón tú que le pega y empuja a ella también pero estaría curvada estaría deformada para que lo que se reflejara allí incliniera sobre la otra y la frenara y al ser, digamos curvada tipo un paraboloide no recibe momento sí, claro pero sería más grande el que frena que el que acelera y entonces tú lo que consigues en promedio es frenar vale, vale pues me lo creo no lo hemos hecho ya que se fue mi gorro me ha parecido que cuando has comentado la nave que empleaba la distorsión de arcubierre empleaba energía negativa y has dicho que conocíamos energía negativa sí, ¿cómo conseguirla? ah, sabemos cómo conseguirla pero no la hemos encontrado claro bueno, vamos a ver sabemos que existe y cómo tendríamos que producirla lo que pasa es que producimos unas cantidades que son ridículamente pequeñas ese es el problema se consigue a través de una cosa que se llama el efecto casimino que son dos placas conductoras que están paralelas y separadas a una distancia cortísima ¿vale? cortísima con cortísima me refiero a micras nanómetros o menos ¿vale? date cuenta que hacer eso no es fácil no se coge haciendo la placa y empujándola y acercándola a la otra ¿eh? hay que tenerlo tiene que ser muy planas muy paralelas y de forma muy precisa son efectos cuánticos que se llaman y entonces somos capaces de generar ahí una masa energía entre las placas que es negativa pero claro tú para construir una burbuja necesitarías una cantidad de energía que al principio cuando Alcubier hizo sus primeros cálculos creo que el primer cálculo que 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 propuso superaba la masa del universo el primero luego vinieron más ideas porque estas cosas lo que tiene de bueno estas cosas es que cuando uno lanza la idea luego otros van detrás y mejoran y mejoran y mejoran y mejoran ¿no? entonces había un señor que era holandés que se llama Chris Vandenbrug tiene nombre de ciclista pero todos los holandeses tienen nombre de ciclista entonces no pasa nada este tío lo que dijo es que era que había que construirse dentro de esa burbuja guard un bolsillo como un bolsillo algo parecido a lo que hace la cabina de teléfonos del Doctor Who ¿sabéis? que es muy pequeño por fuera pero muy grande por dentro entonces dentro de ese bolsillo se metía la burbuja guard y conseguías que la energía necesaria bajara de ser igual que la materia o la masa del universo que fue igual que la masa de Júpiter ¿vale? coño es un avance joder del universo a Júpiter tío ¿eh? claro el rayo tractor entonces tampoco los tractores en mi pueblo son para coger patatas el rayo tractor como que estoy pensando vale vamos a la luz efecto doble el fondo cósmico de microondas que va a incrementar su energía posiblemente llegue al nivel del visible rayo aún más seguro 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 y con vamos vamos a ver con este la locación del cohete pero en vez de con el combustible con el el blindaje que ya tendremos sí probablemente si no si no tenemos alguna idea genial para blindar la nave la cosa va a ser muy seria por eso os he dicho que me han quedado muchas cosas en el Tinder muchas porque se puede discutir cantidad y cantidad de dificultades que tendría el viaje interestelar o el viaje intergaláctico y una de ellas es esa el impacto de cualquier partícula que te encuentres a una velocidad que es parecida a la de la luz la energía que eso genera te puede desintegrar la nave mira lo que hacen ahora los micrometeoritos si habéis visto Gravity yo que siempre pongo alguna película de ejemplo porque la ciencia ficción vale para estas cosas si uno es aficionado a la ciencia ficción puede aprender mucha ciencia pero esa es una de las pegas y eso es radiación gamma date cuenta que eso es súper penetrante y necesitas un blindaje para la nave que de momento no tenemos ni idea de cómo lo podríamos construir pero yo todo esto que os he contado aquí es para que veáis que si otra civilización viene hacia nosotros tendría que haber superado todo esto de alguna manera cuando nosotros ni siquiera imaginamos cómo se hace ni siquiera lo imaginamos por eso os he dicho al final que probablemente nos falte imaginación si es que los alienígenas existen realmente probablemente probablemente nos falte imaginación y vengan si pudiéramos comunicarnos con ellos y nos contaran cómo lo han hecho no entenderíamos nada probablemente y no se parecerían nada a todo esto que hemos lucubrado aquí bueno Verona que se me quedaron de interrances en el podcast que recomiendo a todos que le echéis un oído bueno supongamos que una civilización extraterrestre de la otra punta de la galaxia ha corregido los problemas para viajar a unas velocidades digamos apreciables que ha conseguido además tener en cuenta lo del blindaje incluso lo de cómo ver a dónde llega porque a esas velocidades es lo que va a tener complicado también y por fin llega a la tierra y puede robar vacas que es claro que vienen la pregunta era conforme ha avanzado nuestra propia tecnología y hablo de los efectos especiales en las películas para volverte a encauzar en el tema ha incrementado nuestro nivel de desconfianza hacia lo que vemos pero es decir conforme avanzan los efectos especiales cuando alguien nos ve nos enseña unas imágenes de un hombre y decimos son photoshop colega y no me lo creo o sea ha habido un no sé yo recuerdo que hace unos 20 años a lo mejor llegaba a haber noticias de ovnis en el telediario hoy en día me parece que sería a lo mejor un poco complicado a menos que fuera la tercera de independencia que fueran a promocionar o algo así ¿ha crecido el escepticismo conforme nosotros ya estamos más acostumbrados con el cine a ver ese tipo de cosas? yo creo que no sinceramente y te voy a dar pruebas yo me leí hace tiempo un artículo de investigación pero de investigación digamos no de laboratorio sino investigación docente bueno pues sabéis que habían hecho un experimento el profesor habían hecho un experimento con sus alumnos los había dividido en dos grupos y a unos de ellos les enseñó la materia utilizando la película del núcleo ¿vale? les enseñó geología geología y las digamos las ramas científicas que se reflejan en la película hay un poco de astrofísica alguna cosa de estas geología y les explicó la ciencia utilizando la película y al otro grupo de la forma estándar digamos sin que conocieran la película les hizo el examen a los dos grupos ¿sabes qué tendían a contestar los que habían visto la película? ¿a preguntas de ciencia? ciencia ¿vale? no les preguntaba por lo que había en la película les dijo ¿cómo se comportaría una sustancia que cayera en el agua no sé qué? bueno ¿sabes qué respondían? respondían con lo que habían visto en el película esa es la ciencia que les había quedado no la auténtica les quedaba la que veían en la pantalla con lo cual me da muy bueno creo que al final es contraproducente incluso o sea que te puedes quedar con cantidad y cantidad de conceptos erróneos cantidad y cantidad como no lo veas con cuidado y esto solo lo hacían mis alumnos porque estaba yo ¿vale? para guiarles por la luz tiende a ser peor todavía para la gente tú hablas con la gente que ha visto en la película y creen que las cosas son así realmente que las palomas desaparecen el campo magnético de la tierra y se pegan la hostia contra el edificio que está ahí enfrente porque como no se puede guiar con el campo magnético me la doy contra la columna que está ahí no la veo solo me digo con el campo magnético eso es absurdo que empiezan a venir microondas del espacio y me chicharran el brazo y no se que tío tú sabes cuantas microondas en mi telé son que más da que esté el campo magnético que no y cantidad de tontería te caes en lava y te hundes pero si eres menos denso que la lava ¿cómo te vas a hundir? es obvio en el beneficio de Arquímedes pues la física básica la ciencia básica no la recuerdan recuerdan la otra y creen que esa es la verdadera pues esto está estudiado con gráficas con resultados con conclusiones con abstract con referencias con bibliografía con lo que te da la gana está estudiado y es así con lo cual mi esperanza la humanidad nos vamos a extinguir esa longevidad que calvulece no es más pequeña seguro más pequeña la ideocracia que hablábamos antes al final la ideocracia te domina y acabas este minuto tienes un minuto para enganchar me enrollo como si esto fuera es tocar con estéticos muy brevemente puede dar un poco la sensación por la historia de la ciencia que somos capaces de reconstruir que inicialmente cuando parece que comenzamos a intentar explicar racionalmente los fenómenos que no comprendíamos pues bueno realmente hubo en el momento inicial un rechazo a la explicación proveniente de la religión de que la tierra estaba en el centro del universo y nosotros somos los seres más inteligentes conocidos después con la revolución científica y demás pues parece que no que los seres humanos o los seres con inteligencia pues somos seres que podemos no tenemos por qué ser únicos que puede haber otros planetas de otros lugares donde puede haber vida inteligente como aquí pero ahora da la sensación por lo que has contado también que la tierra es un lugar muy especial donde parece que se dan unas condiciones que no son tan comunes en el universo y si esto es así quizás hemos llegado a un punto que nos liga con el punto inicial donde no éramos capaces de explicar racionalmente por qué nosotros somos seres tan singulares y recurriamos a la religión pero ahora en parte a lo mejor es la ciencia la que nos dice por lo que hemos podido nosotros comprobar hasta hoy parece que en la tierra serán circunstancias muy especiales para que nosotros unos seres como nosotros vivamos aquí en la forma en que lo hacemos y luego y ya termino por lo que parece que se dice en parte o que se considera gastrofísica como estamos en un lugar de la galaxia donde las condiciones del espacio y el tiempo nos hacen vivir en una burbuja que quizás no nos permite muy fácilmente comunicarnos con otras posibles burbujas que hay en el exterior pues bueno que a lo mejor lo que ocurre es que hay una imposibilidad espacio temporal por la cual nosotros no podemos salir de donde estamos y otros posibles seres que a lo mejor vivan también en planetas con condiciones que les permitan la inteligencia en algún grado y demás pues aún así tampoco pueden llegar con lo cual en fin no sé si no te he entendido nada me siento alienígena pero me has hecho una pregunta es una reflexión pero si no se ha entendido porque no me he explicado pues es una pena quiero decir si podemos estar nosotros en un pítolo de la ciencia inicial podemos estar dentro de una burbuja espacio temporal estable que es la que permite la vida como la que tenemos aquí en la tierra y puede ser que existan otras burbujas espaciotemporales con una estabilidad semejante a la de la tierra pero que esos otros seres como nosotros no tengan capacidad como no parece que tengamos nosotros por el momento para poder comunicarnos porque son burbujas hasta el cierto punto que están como incomunicadas ¿Quieres decir? Incomunicadas no sé si te entiendo bien pero me recuerda mucho me recuerda mucho lo que dices a un modelo que nos conté otra de las soluciones a la palabra que conozco es la solución que propuso Geoffrey Landis hace unos años y habla del modelo de percolación no sé si conocéis algo sobre lo que es la percolación esto es como la percolación es el fenómeno que ocurre cuando tú haces café con una cafetera de filtro que pones ahí el café en polvo y echas el agua por encima y el agua se va filtrando y va cayendo en el envase ¿no? en el recipiente eso se llama un modelo de percolación es decir cómo se va difundiendo el agua por entre las moléculas del café y al final llega al sitio que tiene que llegar ¿vale? bueno pues este hombre Geoffrey Landis creó por ordenador un modelo de cómo podría propagarse una civilización extraterrestre por el universo por la galaxia ¿vale? entonces el partido de premisas muy sencillas y esto es mejor porque cuanto más sencillas sean las premisas más general es tu modelo siempre ¿no? la navaja de Ockham bueno pues ¿qué dijo? dice voy a partir de estas suposiciones tan tontas que es el viaje interestelar es chungo de verdad ¿vale? que parece súper razonable por lo menos con la ciencia que conocemos hoy en día es una cosa súper razonable que es difícil porque conseguir la velocidad de la luz es imposible entonces ¿qué pasa? que las civilizaciones colonizadoras no se aventurarían a ir demasiado lejos ¿vale? es decir vendrían desde unas ciertas distancias pero no demasiado lejanas porque ir muy lejos cuesta mucho tío ¿vale? y además de esa suposición cogió esta otra dice no todas las civilizaciones han desarrollado un instinto colonizador puede haber civilizaciones que no quieran colonizar ¿vale? que sean los orgazanes que os he dicho antes no tienen ninguno como los estudiantes de ahora joder ¿vale? que la curiosidad se la pasan por el foro que la toma por culo que estudie el profesor yo me digo a vivir ¿eh? bueno los míos son así mis estudiantes son así ellos son así ellos solo pierden bueno pues partiendo y dijo hay una cierta probabilidad de que sean curiosos y otra uno menos T de que no lo sean ¿vale? los que son curiosos van a tender a colonizar los otros no ¿vale? y entonces fue rellenando una matriz rectangular con el ordenador bueno se creó una matriz lo suficientemente grande para que representara el universo iba poniendo cruces negras donde había civilizaciones colonizadoras y cruces grises donde había civilizaciones no colonizadoras y las fue distribuyendo por el universo atendiendo a estas probabilidades y a la dificultad de viaje interestelar bueno ¿sabes lo que obtuvo? obtuvo un mapa de percolación en el que había grandes espacios vacíos es decir sitios a los que no había llegado ninguna civilización y por lo tanto si la tierra está en uno de esos huecos pues ahí está la explicación de que no hayamos tenido contacto ¿vale? y es un modelo que a mí me convence muchísimo tiene sus penas y tiene sus dificultades pero eso es lo que generaba luego sí fueron puliéndolo algunas otras personas fueron puliendo el modelo y parece que al final esos huecos se podían rellenar pero igual que son discutibles unas hipótesis son discutibles las otras ¿vale? es decir que sí que me recuerda a esos agujeros que dices tú ¿no? esas burbujas que aparecerán por ahí de civilizaciones que han logrado colonizar y otras que no las que no ha habido tiempo o no ha habido la oportunidad de que haya llegado una civilización colonizadora no sé si te respondí si es que no hemos pasado de tiempo ahora se lo haces en privado ¿vale? bueno pues muchísimas gracias Sergio ha sido interesantísimo estaríamos yo me lo juro me he llegado más o uno o más de preguntas pero no sé el próximo escéptico se encabias en junio que será el último de la temporada y luego avisaremos por los canales habituales muchas gracias gracias aplausos aplausos aplausos